Buenas tardes Carolina, buenas tardes a toda la audiencia y nos hemos venido hasta el club Paracao para poder hablar de los detalles que hacen a la Liga Nacional de Vole y bueno, estamos junto al director técnico Guillermo Escanés que bueno, nos va a brindar detalles porque hay nombres locales y también hay algunas renovaciones, ¿no? Buenas tardes Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, sí, la verdad que sí, la idea es afrontar este nuevo desafío que es para el club poder jugar la máxima categoría del vole argentino la Liga Argentina de Vole y con, bueno, básicamente con un plantel que ya es casi local porque hay muchos de los chicos que ya participaron de ligas anteriores de nosotros o con nosotros que son de refuerzo, pero bueno, ya son parte de la casa, digamos y con jugadores del club que, bueno, que van a seguir estando y colaborando en este desafío. Muy bien, y preguntar cómo van a ser las fechas, cuáles van a ser los protocolos y las medidas de seguridad. Sí, mirá, las fechas son en diciembre, la primera fecha que es la Copa Río Uruguay Seguro que lo que antiguamente era la Copa CLAP, esa va a estar disputándose del 10 al 17 de diciembre en Mar del Plata. Se va a jugar con sistema de burbuja donde todos los equipos van a estar alojados en un solo lugar, se va a disputar los encuentros en una sola cancha con todos los protocolos y las medidas de seguridad correspondientes, digamos. Entonces va a ser fundamentalmente tratar de evitar cualquier problema que signifique el tema de contagio. Luego volveríamos acá Paraná, donde uno tiene que volver y hacer su cuarentena en su localidad y después recién en diciembre, en enero, estaríamos empezando a jugar lo que sería la Liga Argentina de Boli, propiamente dicho. Eso sería a partir de mediados de enero y estaría jugándose en la provincia de San Juan la primera fecha. Bueno, y esta nueva normalidad tiene muchas cuestiones que por ahí dificultan a los jugadores. ¿Han podido hablar con los jugadores sobre el sistema de burbuja, con algunas personas que no son de aquí, de la ciudad de Paraná? Sí, mira, nosotros, bueno, justamente ahora tenemos inconveniente porque hay muchos chicos que son de otras ciudades, que vienen a participar del equipo y a estar con nosotros, y la dificultad fundamentalmente es el tema del traslado hasta acá. O sea, bueno, colectivos de línea no pueden venirse, así que se tienen que venir en auto o tienen que traerlos hasta acá de alguna forma y tienen que pedir esos permisos especiales para poder pasar de provincia a provincia y explicarlos por qué. Una vez que llegan acá a la ciudad, nosotros a los chicos que son de afuera los vamos a hacer una cuarentena, que la idea es justamente para poder evitar cualquier tipo de contagio, porque una vez que se te contagie un jugador es un problema porque te quedes casi sin equipo. Pero bueno, la idea es que ellos hagan una cuarentena acá y en esa cuarentena, bueno, nosotros estar manejando todo lo que es la parte de entrenamiento. Muy bien, y más allá de, bueno, de las restricciones, ¿no? Una alegría volver a la cancha, volver a los entrenamientos. ¿Cómo están entrenando hoy día? Sí, la alegría fundamental de todos, porque está todo el mundo desesperado, ya sea el equipo de liga como los más chicos. Sí, bueno, ahora nosotros arrancamos con el equipo de liga, arrancamos el lunes, con el entrenamiento en doble turno, para poder ganar tiempo en cuanto a lo que no hemos arrancado antes, porque ya te digo, por estos problemas que tuvimos. Pero fundamentalmente la idea es prepararnos de la mejor manera y hacer un buen papel, sobre todo pensando que es la primera, digamos, aparición nuestra dentro del voleibol argentino al máximo nivel. Muy bien, bueno, felicitaciones y, bueno, mucha suerte. ¿No nos va a decir alguna primicia de los próximos nombres? No, no, no queremos porque justamente han pasado, seguramente las redes sociales ya han publicado algunos nombres. Están confirmados Paul Urcevic, López, está Sanzone, está Lautaro Verdun, hay varios nombres, digamos, que ya del medio local está Matías Maier, Gonzalo La Pera y Polito Sosa, que son del club, son tres chicos que ya eran del club. Y estamos, bueno, tratando de cerrar algún que otro refuerzo más para poder tener una buena liga. Sobre todo hacer una buena liga, lamentándonos que justo en esta liga, que el club puede participar de la máxima categoría, no se puede hacer a nivel local y con la cancha abierta y con público, que la característica nuestra fundamentalmente del club es que el estadio se llenaba de gente deseosa de ver voley.